Son alrededor de 2.6 kilómetros de vía que fueron rehabilitados ante el evidente deterioro y el abandono que por varios años afectó a quienes transitan a diario por la avenida y la loa en el Valle de los Chillos. Estos son los recursos del peaje, así se reinvierten los recursos del peaje, por eso hablo de un plan vial. El tramo entregado por las autoridades va desde el sector del Triángulo hasta el Tingo y en este se realizaron trabajos de mejoramiento vial, construcción de aceras, señalización, entre otros. Esta obra concluirá con el proceso de ciclo vía, se implementará en los próximos días. Durante la entrega de la obra la prefecta de Pichincha anunció además que ya trabajan en el proyecto El Arbolito. Este proyecto es un proyecto que contempla el puente desde Monjas hacia la Vicentina y el túnel subterráneo obviamente que nos conectará al parque del Arbolito en donde estará la parada del metro. Son alrededor de 70 mil usuarios quienes se beneficiarán con el plan de intervención vial emprendido en el Valle de los Chillos. Este contempla 14 proyectos que intentarán cubrir las principales vías de esta zona. Estefanny Paz, 24 Horas. Gracias por ver el video.